Con gran éxito finaliza el Encuentro Equestre Campeonato ANCEMEX Puebla 2015. ¡Vamos a disfrutarlo! Hoy, por tercer año consecutivo, se llevó en Puebla lo que es el Campeonato Regional del Caballo Español. Tuvimos muchísimas actividades. Estuvo increíble aquí en Lomas de Angelópolis. Hoy fue el último día de este maravilloso campeonato. Aparte de ser la comunidad Lomas de Angelópolis, estamos preparando mucho más eventos en el año. Vamos a tener actividades de verano, para Halloween, Día de Muertos, en Navidad tenemos lo que es Christmas Lomas. Entonces, realmente estén muy al pendiente porque tendremos muchos más eventos para integrar a la comunidad y que conozcan este maravilloso desarrollo Lomas de Angelópolis. Pues los invitamos a todos a venir a Lomas de Angelópolis. No se pierdan la oportunidad de venir a este gran desarrollo. Tenemos más de 25 parques, zona comercial, restaurantes, terrenos, casas, todo lo que están buscando en un solo lugar. Ya lo escucharon? No lo pensen más, vengan a Lomas de Angelópolis, donde encontrarán todo en un solo lugar.